PILUCA Y EL CAR MÁGICO El día de su sexto cumpleaños, Piluca recibió como regalo un flamante y reluciente car. Me muero de ganas de darme una vuelta con él, dijo. Así que después del desayuno, se montó en el car y partió a toda velocidad por la carretera. De pronto sucedió algo extrañísimo. El car dejó la carretera y siguió por un sendero. ¡Para, para! gritaba Piluca mientras se metían en un campo. Se detuvieron ante un inmenso pajar. Así aprenderás a no conducir tan deprisa, exclamó el car. Un car que sabe hablar, dijo Piluca apasmada. No soy un car corriente y este campo es mágico. El car hizo sonar su bocina y se abrió una puerta en el pajar. Piluca y el car entraron por la puerta y se introdujeron en él. Piluca echó un vistazo a su alrededor. Todos los árboles eran rosas y azules y de sus ramas vendían unos frutos de brillante colorido. Quiero coger una fruta, dijo Piluca. De acuerdo, dijo el car, pero apresúrate. Entonces Piluca vio un cartel que ponía, al pueblo de los fuegos artificiales, y dijo, vamos allí. Y para allá se fueron. Cuando se acercaban al pueblo de los fuegos artificiales, el cielo empezó a oscurecer y de pronto sonó, pum, bang, y un enorme cohete estalló y dejó una estela de estrellas plateadas. Por todas partes veía Piluca banderas, banderines y linternas mágicas. Cientos de juguetes bombardeaban la calle agitando unas bengalas. En esto Piluca vio una muñeca de porcelana sentada en un flamante coche amarillo y a un payaso poniendo en marcha su propio coche. Mira, car, va a haber una carrera. Piluca y el car se colocaron junto a una ardilla con un gracioso sombrero que limpiaba sus gafas de conducir con un pañuelo. Un soldado de juguete agitó una bandera y salieron disparados. ¡Brum, brum! Bajaron por la calle principal a todo gas, entre una gran muchedumbre que les aclamaba. Entonces el coche de la ardilla tuvo una avería y la muñeca de porcelana se colocó en cabeza. Vamos a perder la carrera, gritó Piluca. Pero el car atravesó un puente a toda velocidad y dobló a la izquierda hacia un túnel donde había una señal en donde ponía leerse. Atajo por el túnel de la risa. Una vez dentro del túnel, Piluca y el car se pusieron a reír y a reír tan fuerte que cuando llegaron al final el túnel se estremecía con sus carcajadas. Vamos, segundos, dijo Piluca cuando salieron lanzados al exterior. Realizando un último esfuerzo, el car adelantó a la muñeca de porcelana y cruzó la línea de llegada. Había que ver cómo aplaudía la gente. Aquí tienes una caja de fuegos artificiales que nunca se acaban, dijo a Piluca un títere vestido de príncipe y prendió un lazo de cintas en la capota del car. Esto significa que nunca te quedará sin fuegos artificiales, dijo el car a Piluca mientras emprendía el regreso a casa. Sin duda, aquel había sido el cumpleaños más divertido en la vida de Piluca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!